... Señoras y señores, ya está Olimpo de Bahía Blanca pisando el césped de su ya legendario estadio. Un estadio que es un coloso para todos los que conocemos el interior de la provincia de Buenos Aires. Un reduto inexpugnable en otra época. Cuando Olimpo jugaba los campeonatos nacionales, los regionales. Ahí está, encabezado por Néstor Moiragui. El saludo al público que va llegando de a poco. Pero es una tarde demasiado... Desapacible, diría yo. Desapacible. Y ahí se viene el equipo de Caruso. Atención Junín. Ahí está Sarmiento. Ahí está encabezado por Walter Busse, capitán del equipo de Caruso Lombardi. Ahí está el verde de Junín. Buscando la victoria que le permita permanecer en la primera división del fútbol argentino. Buscando una victoria que le permita respirar, como bien decía Fernando Salceda. Por ahora, los promedios cuentan. Quién sabe cómo se va a jugar la próxima temporada, pero hay que asegurar la bocha. Ahí está posando para los reporteros gráficos Sarmiento. También están los árbitros. Hoy con árbitros asistentes adicionales. El balón que viene para Quiroga. Primeros movimientos en el Carminati. Largo el pelotazo para Vega. Vale, vale. Ahí está el rostro del Tano Caruso Lombardi. Pelota larga hacia adelante. Atención, que le quedó de Petris. Vale, 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 increíble. Cómo esa pelota no se metió en el segundo palo. Pedían falta. Toda de Salceda. A punto estuvo Sarmiento de abrir el marcador. La primera es esta. De acá parece falta de Petris. Después hace una muy lucida definición el número 12. A ver acá. Ya la acción había pasado. Parece falta por el movimiento de brazos de Petris que después... La orden de Espinoza al centro de Vega. Es muy bueno el cabezoso al corner. Tiro de esquina para Olimpo. Dutari alcanzó a poner la cabeza y se vendrá otro centro desde la izquierda ahora. Se cerraba la pelota. La pelota era venenosa. Jonathan Blanco, Míguez, quema la pelota. Juega para Amoroso, pica Parnizzari. Pica Parnizzari. Sale el X demasiado lejos. ¡Amoroso! Saque de meta. Y pero de todas formas está bien el intento de Amoroso. Creo que es el primer remate media distancia que intentan, ¿no? Yo creo que sí. Sí, aprobación de Cristian Díaz por aquello. Aprobar más. Amoroso. Pica a David Vega. Pelota para el zurdo. Lo persigue el Juan y López. Balón para Quiroga. Otro túnel a de Petris. Y ahí está Quiroga. Centro por abajo. ¡Trípody! Trípody se queda con una pelota que quemaba. Y Amoroso le dice de todo a Quiroga. ¡Tirala atrás, negro! ¡Tirala atrás! Ese fue el reproche de Quiroga. Cuando lo vio atrás a Amoroso. Captura limpo. Viene Gaón a Lugo. Ante la marca de Coseros. Y que Gaón a Lugo, que es veloz. El centro de Gaón a Lugo. Notable. Salta a Míguez. Acabelló. No le pudo dar dirección a Amoroso. Vale todo. Pide penal y no le da nada. Fernando Espinoza. Me dejó alguna duda la forma en la que Amoroso cayó. El del desborde es Gaón a Lugo. Amoroso intenta dominarla. No, no, no. La fingió totalmente. Sintió la presencia atrás de Dutari. Y fingió una patada que la imagen no muestra. Va a devolver ese balón. No hace falta. Espinoza marca el círculo central. Señoras y señores. Aquí en Bahía Blanca. Se ha terminado el primer tiempo. 0 a 0 por ahora. Olimpo y Sarmiento. Ahí lateral para Olimpo. Parnissari y la pelota. Devuelve Blanco. Y le va a quedar la contra ahora. Joel Amoroso que es más rápido que todo el fondo de Sarmiento. Amoroso se mete. Se cayó Dutari. Se mete en el área. Es gol de Amoroso. Es gol de Amoroso. Se caía. Trojalki no podía. Gaón a Lugo. Rebote córner. Fundamentalmente lo de Amoroso. Que hace un buen enganche. Después lo traba bien. Lo estaba esperando. Creo que era Cosaro, ¿no? Y el pelotazo va largo para Diego Chávez. Blanco. Le devuelve. La deja en cancha. Sí señor. No se fue. Y Joel Amoroso la capturó. Atención. La pide Borrego por el medio. Amoroso Pizzini. No le pudo dar. No le pudo dar el 7. No hay mucho que discutir a la decisión de amonestarlo al uruguayo. Y esta es la anterior. Fíjate. Le pasó entre las piernas a Pizzini. Y después recupera Borrego. La limpia. Blanco. Intenta para Francisco Pizzini. Mirá que jugada armaron. Quiroga lo va a encarar a Lys. Ahí está Quiroga. El centro. Por el otro lado. Se lo perdió Amoroso. Se lo perdió Joel Amoroso. Otro centro cruzado que quema en el área de Sarmiento. Y otra ocasión que ha desperdiciado Olimpo de Bahía Blanca. Amoroso es el jugador más gravitante del ataque de Olimpo. Más protagonista de cada incursión del conjunto de Cristian Díaz. Esta vez estaba habilitado todo valía. Un poco rápida la pelota. Amoroso no pudo llegar a darle de lleno con el pie. Cruza a la mitad de la cancha el capitán. Ante la marca de De Petris. Qué bien la hizo Moiragui. Cambia de frente ahora para Borrego. Le quedó a Lecky. No podía. Migues cayó. Pide penal y no le dan. Pide penal y no le dan. Chávez no agarra la pelota Sarmiento arriba. Quiroga. Escapa el mono. Va jugando para Pizzini. Pizzini, Capané. Qué bien la hizo. Ahí está el centro de Pizzini. Va pasado Borrego por arriba. Por arriba del traveseño. El cabellazo de Borrego. Está empujando, moviendo el árbol Olimpo. En cualquier momento cae la fruta madura del gol. En el mismo lugar en el que la pelota le llegó a Moroso. Ahora le llegó a Borrego. Buen desborde. Es bueno también el centro porque se va abriendo hacia la cabeza de Borrego. Y acá reclamaban penal. A ver. Y la mano derecha de Mercado. Alguna influencia sobre la caída de Migues tuvo. No la tiene Sarmiento. Le cuesta, ¿eh? Moiragui. Le dice a Quiroga Tomás Negro. Hacelo vos. Pizzini. Escapa la marca de Caire. Centro pasado. Va Parnizzari. Pica y es. Pica y es. Parnizzari. Trípode. Trípode. De manera notable. Se quedó donde se tenía que quedar. En su palo. Cristian Díaz y Caruso Lombardi en plano. La pelota de Mercado. No podía peinarla. Este es Diego Chávez. Escapa muy bien Chávez ante la marca de Blanco. Y va a buscar el área. Va a buscar el área. Se metió. Se metió. Se metió. Tiene Spinazzi. El gol de la salvación. Gol. 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 De Sarmiento. Spinazzi. Era la última. Era el último ataque. La última estocada. Y Renzo Spinazzi pone el gol. Uno de los goles más importantes de la historia de Sarmiento. El gol que le permite quedarse en primera. Cuando hay incidentes con Caruso Lombardi. Gana Sarmiento. Renzo Spinazzi. La cara del gol. Sarmiento uno. Olimpo cero. Acá empieza. Aguanta. Gira. Se saca uno de encima. Va contra dos. Míguez lo desacomoda. Pero no del todo. Y lo ve llegar a Spinazzi. Que con la cara interna del pie derecho. Con mucha tranquilidad. Con los ojos bien abiertos. Sabiendo que se jugaba la chance del año. Definió magistralmente. Y Sarmiento cuando no queda tiempo para más nada. Asegura su permanencia en primera. Gana uno a cero en Bahía Blanca. Lo están echando a Caruso Lombardi. Y argentinos con esto se va a la primera vez nacional. Atención contra el córner también. Contra la esquina derecha del ataque de Sarmiento. También hay particulares. Seguramente buscarán quedarse con las camisetas. Con los pantalones. Con lo que tengan a mano. Es el último partido del campeonato aquí en Bahía Blanca para Olimpo. También para Sarmiento. Lógico. Al área. Saltaba. Ganaba Anés. Y ahí está Moroso. Terminó el partido. Terminó el partido. Señoras y señores. Sarmiento de Junín. En una victoria hazañosa. En un triunfo agónico. Festejado. En un triunfo que estaba esperando todo Junín. Le ha ganado Olimpo de Bahía Blanca. Con ese gol de Renzo Espinazzi. Con ese gol que todavía se debe estar gritando en Junín. Señoras y señores. Se queda en primera el verde. Se queda en primera Sarmiento de Junín. Así festejan sus hombres. Así festejan sus jugadores. Toda una ciudad festeja esta tarde.